En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, 24 de abril, meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 19 al 31. Al anochecer de aquel día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid al Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, Si no meto el dedo en el agujero de los clavos, Y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas. Se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes y después de este encuentro, ¿qué había antes? Había un atardecer, estaban las puertas cerradas, había miedo y cada una de estas situaciones pues traía su oscuridad. Al atardecer se va la luz, viene la noche. A veces se desorienta el tiempo del no saber dónde uno está. Pensemos solamente en aquellos momentos o aquellas noches que no tenemos luz eléctrica y simbólicamente ver la pérdida del sentido de la vida. Y hay muchas personas de nuestro tiempo en esta situación. Están convencidos de que todo acaba con la muerte al atardecer de la vida. Las puertas cerradas. Y yo creo que es muy importante que todos vivamos esta, veamos esta imagen porque hay muchos cristianos que no creen en la resurrección. Tienen la puerta cerrada. No hay salida, no hay horizonte, no hay perspectivas. Y el miedo, ese miedo a los judíos después de la muerte de Jesús, parece que todo terminó para los discípulos. Y la causa de Jesús, pues había que olvidarla poco a poco, como si hubiese sido un mal sueño. Aquel miedo se había apoderado de sus corazones. Y de pronto hacía ahí mucha gente, con mucho miedo de no creer en la resurrección del Señor. De ponerle muchas trabas a situaciones del Evangelio. Un antes y un después. Ese después marca la historia de la vida de cada discípulo. Los discípulos se alegran, las puertas están abiertas, pierden el miedo. y esa alegría no es una alegría normal. No trata, no dura poco. Es una alegría profunda que nadie las puede arrebatar. Las puertas están abiertas. Aquellos que han estado encerrados salen a dar maravillosamente noticias al mundo. Nadie los puede detener. Y ese encuentro con el Señor resucitado les hace perder el miedo a morir. Van a la muerte cantando. Y cuando los meten en la cárcel se sienten felices de haber padecido por el nombre de Jesús. Gracias Jesús por este mensaje del domingo que marca nuestra semana. Y en este domingo de la misericordia, hoy enséñanos Señor a tener la alegría, a tener la puerta abierta y a perder el miedo. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz domingo. Feliz semana. Feliz domingo.